Vamos a conocer ahora algunos detalles muy muy interesantes sobre el plan para capturar a Osama Bin Laden, que finalmente terminó con Osama Bin Laden muerto. Apenas ataca el comando de los Estados Unidos, de los Navy Seals, este grupo de elite del ejército norteamericano, ellos luego de realizada la operación, de terminada la operación, tienen que comunicarse con el comando central. En el comando central les recuerdo que estaba el presidente de los Estados Unidos, el vicepresidente de los Estados Unidos, la secretaria de Estado y toda la plana mayor de los militares. Y entonces allí se utiliza para comunicarse, se utilizan palabras claves. Bueno, ahí aterrizan los helicópteros, uno se estrella, 20 soldados se descuelgan del helicóptero sobre la vivienda, se produce un tiroteo de 40 minutos entre las fuerzas de asalto y la seguridad de Bin Laden. Y ahí ya se retiran los helicópteros con el cuerpo de Osama Bin Laden. Se comunican luego del operativo y la palabra clave, las dos palabras claves fueron Jerónimo, Echia. Jerónimo, Echia. Y aquí vale la pena explicar. Echia significa Enemy Killed in Action, enemigo muerto en acción. Y Jerónimo era la palabra clave para denominar a Osama Bin Laden. ¿Por qué Jerónimo? Porque también en el siglo XIX, Jerónimo, el jefe de los apaches, fue el enemigo público de los Estados Unidos número uno, al igual que hoy lo era Osama Bin Laden. Por eso, la información Jerónimo Echia era muy clara sobre que Osama Bin Laden había muerto durante el tiroteo, o sea, en acción. No se había entregado y se había producido su muerte. Jerónimo Echia va a quedar en el recuerdo como las dos palabras que significaron lo que ocurrió con Osama Bin Laden en el operativo para capturarlo.